Llegó a Church's Chicken el nuevo sándwich francés, el héroe de la guerra del sabor, Napoleón. Un sándwich de filete de pechuga empanado en el restaurante, con delicioso ramón, exquisito queso suizo, lechuga, tomate, mayonesa y rica salsa Honey Master. Napoleón, el emperador de los sándwiches que derrotará a tu hombre. En combo con papas y refresco por 2.99, solo en Church's Chicken. ¡Gracias!